Basar al-Assad no podrá formar parte de un gobierno de transición en Siria, por lo que debe irse. Así de claro fue el jefe de la diplomacia estadounidense, John Kerry, durante su visita a Roma. Los preparativos de una conferencia internacional para encontrar una solución política a esta crisis prosiguen, señaló Kerry esta semana. Desde hace dos años, Siria se encuentra inmersa en una guerra civil.